Díselo Magali Vamos a la oficina Esto mira, mira, mira esto Este es un original oculteño Ay que hermoso Mira la virgen La virgen dolorosa Hermosa Es de virgen para la semana santa ¿Y a los cuantos años empiezas a invertir? Bueno, invertir a los 15 años ¿En qué invertías? En un morino de azúcar, hacer azúcar impalpable ¿Sabe por qué? Porque valía un sol el azúcar en Pomalca Y el impalpable de Red Star Valía 5 soles O sea que a los 20 años ya tenías algún capitalcito juntado Tenía 10 mil dólares Aquí tengo Terraza La mejor terraza de Lima Y nadie te puede poner nada Sí pues, es cierto De noche debe ser fabulosa esta vista Mira la de la iglesia ahí De noche es fenomenal Claro Esto me lo he copiado exactamente ¿De dónde? De un directorio de un banco de Nueva York Y estas dos pinturas que no entran en mi casa Esas son más antiguas Pero verdaderos tesoros aquí tienes Este me orgullo también porque estaba tirado en Inglaterra Es un tema histórico Porque este tren iba de Londres a Gladwell durante más de 100 años Lo dan de baja Y yo digo esto en Cusco funciona perfectamente Y este es otro sueño que tengo Ojalá lo pueda hacer ¿Ah sí? ¿Qué quieres poner esto en el Amazonas? No, este es en Puno ¿Qué quieres? ¿Que circule por el Titicaca? Que vaya a Uros Ya, a la isla de Uros Aquí le Y lo estábamos haciendo un ratito A ver, tú ahí o acá Que disfrutes lo que es Como dice la canción Quiero tener mi primer millón Mira, mi primer millón era ¿A qué año lo hice? ¿A qué edad lo hago? A los 29 años Ahorita como gerente de créditos corporativos Entonces me quedo sin chamba Porque Alan García mete a los militares del banco Tuve una oportunidad de adquirir una casa de bolsa Dije, ¿qué hago con esto? Jalo a las 43 personas que trabajan conmigo en Citibank Entonces hacíamos cartas de crédito Hacíamos capital de trabajo Compra ventas de acciones Y eso fue lo 29 años Emisión de bonos, claro Y ahí te ganaste el primer millón Claro Es que era la época Es un país que está casi quebrado ahorita Plata hay No hay cabeza No hay cabeza No trabaja en bancas Pese a tu vida Dile a Forza No, te diga Repita after me Infraestructura No, no es Infraestructura Infraestructura no ¿Y qué piensas de Acuña, por ejemplo? Ay, Acuña Que hay que retirarse De una buena vez Sí Debería retirarse por el bien de la patria, ¿no? Debemos consolidar el voto ¿Y Hernando de Soto? También que debe retirarse Porque ¿Tú crees que no sería un buen presidente? En otra edad sí Pero a los 80 años Está lúcido, aparentemente Un gerente es otra cosa Yo gerencio Y tú también gerencio Un gerente tiene cada minuto un problema Gerenciar implica delegar Y vas a disculparme Y joder, ¿ya? Rafael, ¿por qué los peruanos no deberían votar por Lescano? Porque es un señor, pues, totalmente de izquierda ¿Como Verónica? Peor O sea, que el grupo del comercio apoya a Lescano Porque piensa que va a ganar la elección Y ya se amarran con él de ahorita Ya se amarraron hace rato, pues Guzmán Sin palabras, me voy a olvidar Sin palabras Oye Si quieres te pongo unas velas Te pongo una vela roja ¿Por qué no deberíamos votar por Keiko? Tú mira el antivoto que tiene Tiene casi 90% de antivoto Y yo sí le reclamo una cosa a Keiko Por culpa de ella, estamos como estamos ¿Qué diablo le costaba, no? Ponerse de acuerdo Si el plan de gobierno era igual Con PPK ¿Qué le costaba? ¿Y qué le dirías a la gente que te dice Ese está locazo? Y tienes razón Tienes razón En tu caso Yo quiero solución Soy gerente Soluciono ¡Ah! ¡Ese es todo! ¡Ese es todo! ¡Ese es todo, amigos! ¡Ese es todo! ¡Ese es todo! ¡Ese es todo! ¡Ese es todo!